Me quedaron estas dos naranjas que ya están un poquito feas, pero las vamos a convertir en una mermelada de naranja. Primero, te voy a enseñar los ingredientes. Tenemos estas dos piezas de naranja, vamos a utilizar la cáscara y el relleno. Tengo una taza de agua, la misma cantidad del peso de las naranjas en azúcar y una pieza de limón amarillo para darle un poco más de aroma. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la cáscara de nuestras naranjas. Y es importante quitar la parte blanca de la misma. Vamos a hacer lo mismo con toda la naranja. Ya que terminamos de pelar nuestras naranjas, las picamos muy finamente y estas las vamos a llevar a hervir por 3 o 4 minutos. Una buena cantidad de agua. Esto, como lo hemos hecho en otras ocasiones, es para quitarle un poco el amargor que puedan tener todavía. Mientras eso sucede, vamos a terminar de pelar nuestra naranja, quitándole toda la parte blanca para sacar unas supremas. Ya que nuestra naranja hirvió, la vamos a colar y a enjuagar. Esta agua la podemos tirar sin ningún problema. Mientras nuestra ralladura de naranja se exprime, vamos a sacar las supremas. Las supremas son los gajitos de cualquier cítrico, pero sin las semillas y sin esa como telita que cubre cada uno. Esto es una suprema. Y las vamos a poder sacar siguiendo las líneas de nuestra naranja y cortando por dentro. Ahora lo que procede es hacer un jarabe. Entonces tenemos la misma cantidad de agua que de azúcar. Le damos un toque extra de aroma con la ralladura de limón. Y en cuanto rompa el arbor, agregaremos las cáscaras de naranja y las supremas. Cuando nuestro jarabe se vea así, que tenga muchas burbujas, como en una espuma espesa, es el momento perfecto para añadir nuestras cáscaras de naranja y las supremas. Cuando empiece a hervir nuestra mermelada, esta espuma que se ve aquí, que es como de un color amarillo más intenso, hay que quitarla. Así evitamos por completo que se amargue nuestra preparación. Vamos a dejar trabajar a fuego medio por unos minutos más hasta que tengamos el espesor deseado. Ya pasó el tiempo necesario hasta que nuestra mermelada se consumió. Y nos quedó de este color amar súper bonito. En este punto nuestra mermelada aún está muy caliente. Pero recuerda que cuando haces este tipo de preparaciones, tienes que dejarlo antes del espesor deseado. Porque cuando se enfríe, agarrará mucho más consistencia. Así de fácil tenemos esta deliciosa mermelada de naranja, utilizando esas naranjas que ya estaban un poquito feitas. Recuerda que todos los ingredientes tienen una segunda vida. Echa de la mano al mundo. Esto es Sobra Cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!